hola mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a estar utilizando el kit 30 para trabajar las piernas y con las mancuernas vamos a hacer un ejercicio que se llama estocadas hoy con las mancuernas vamos a realizar estocadas y lo primero que vas a hacer es sostenerlas en los costados vas a encajar los hombros y vas a sacar el pecho vas a dar un paso hacia adelante y vas a flexionar la pierna tratando de marcar un ángulo de 90 grados al frente un ángulo de 90 grados atrás y vas a empujar con el talón y la punta del pie para volver al inicio y vas a cambiar de pierna siempre de manera alternada o simultánea empujos regreso y vuelvo esto sería una versión para los más principiantes te voy a dar tres versiones más llevar la mancuerna a nivel de los hombros es un poco más difícil ya si tu nivel de entrenamiento es más avanzado puedes llevar los brazos hacia arriba puedes hacerlo alternado vamos a ver vamos a ver vamos a ver En cualquiera de las variaciones de las estocadas, lo más importante es que no des un paso muy largo o uno muy corto, así evitarás recargar la rodilla. Este ejercicio, en cualquiera de sus variantes, puedes realizarlo 5 series de entre 10 a 20 repeticiones, dependiendo de tu nivel de entrenamiento. Espero te haya servido y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Bip. Gracias por ver el video.